¡Suscríbete! Pólvora. Vale, esto nos puede servir para hacer munición, probablemente moneda antigua. Esto, me acuerdo yo, esto también servía para obtener objetos. Vale, esto debe de ser Zoe. Vale, no me he fijado donde nos ha dicho que... ...que vayamos, así que... pues voy a investigar un poco. Aquí necesitamos la cabeza de los tres perros. Ahí está la puerta de escorpión. Tenemos ya poco espacio en el inventario, de hecho lo tenemos ya completo. Pólvora, que puede usarse para crear balas, combínala con fluido químico. Y hemos conseguido el péndulo, que pertenece a un reloj... Había otro reloj... A ver... Más de 20 desaparecidos en dos años. Vale. Aquí hacía falta algo para... ...para proyectar aquí la sombra del águila. No, aquí hay que hacer... ...más de 20 se a froca. Chips. Lusiana. Win. 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 We. por donde hemos venido, hay que subir, ¿eh? Bueno, voy a investigar aquí Ah, vale, aquí está la escopeta Pero si la cogías se cerraba la puerta, efectivamente ¿Y la coloco? ¿La puedo colocar? Sí Pues voy a subir, ¿eh? Ahí está la vieja La vieja en principio no supone ninguna amenaza Vale, esta zona es nueva Así que vamos a explorarla a ver si hubiese aquí algún tipo de pista o de recursos La puerta de la serpiente Nos pide una llave, ¿no? Sí A ver qué hay aquí Vale, tenemos un billar Otra puerta del escorpión Y ahí está la escopeta, ¿verdad? Sí, esta es la escopeta que habrá que intentar conseguir en algún momento Moneda antigua Y tenemos el machango este Ya hemos roto tres, ¿no? Saca al hippie de mierda ese que cogimos del salón y llévalo al área de procesada Al hippie ¿A quién se referirá con el hippie del salón? Quizás sea Clancy, ¿no? Vale, aquí podríamos meter una cinta De hecho, aquí hay para para ponerla La cinta la vamos a meter y a ver qué hay Antes voy a investigar por aquí Aquí no hay nada 2 de octubre Las noticias dicen que se acerca una tormenta La última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años me rompí la espalda Supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntalar el tejado A lo mejor le pido a Lucas que me ayude 9 de octubre Finalmente he conseguido drenar el agua La casa está bien pero la antigua ha sufrido muchos daños La casa antigua, ¿no? Lucas está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano Esto es importante, ¿eh? Un barco enorme que se ha estancado en el pantano Si es verdad mejor será informar a la parroquia ¿Qué se oye, tío? Uy, allí se oye algo De aquí no hay nada Este libro tan gordo, tío no tiene nada Pólvora Vale, pues ahora sí vamos a meter la cinta A ver qué nos cuenta esta cinta que siempre estaban chulas Mia Winters O sea que es de nuestra novia otra vez Ethan, si te encuentras esto Sé que no puedo esperar nada de ti No después de lo que sucedió Después de lo que hice Pero solo quiero que te vayan que no fue yo No sé lo que sucedió Hay tantas cosas que necesitas saber Ahí estás Nos dio bastante un miedo Ah, vale Ahora soy mía y tengo que escapar de la vieja Margaret Hostias, esta parte estaba muy guapa, tío Mira qué chulo, ¿eh? Estos muñecos la verdad que dan un yuyu Y se nota que estoy como en un vídeo, ¿no? Porque se ve un poco borroso Y la vieja esta vendrá por cierto, sí, está ahí Hostias Pues vámonos de aquí que como nos pille nos mata, ¿eh? Que cabrona, tío Aquí está la niña hija de perra Y ya ha desaparecido Pues no sé por dónde ir Vamos a investigar un poco todo, ¿no? Joder, a cada paso se van apagando las putas luces, ¿eh? Joder, que está aquí Aquí creo que si te escondías no te veía, ¿no? ¿Qué he hecho para merecer esto excepto abrir mi casa y te alimentar? ¿Hija puta, me ha visto? Creo que no, creo que no me ha visto Venga, va, eso quiere decir que es por aquí casi seguro Aquí no hay nada ¡Eh! Mira, aquí tenemos ya Esta casa ha visto más que tú puedes imaginar Joder, puta ¿Dónde está, tío? Esto no lo puedo coger Vale, tengo aquí algo No lo puedo coger tampoco Joder No tengo escapatoria, ¿no? Creo que no Esto no lo puedo coger, tío No lo puedo coger La tía esta no se va, ¿eh? Me ha visto Hija de tierra, tío Creo que no tiene escapatoria Te tiene que coger Ah, no, eh Es que nos han visto y hemos muerto Vale, vale Pues lo intentamos Hija de puta, ¿eh? La madre esta da un yuyu Quizás sea de las que más yuyu dan, ¿eh? De toda la familia Baker Vale, salimos aquí Pues no sé qué hay que hacer, tío Es que aquí no puedo hacer mucho, ¿no? Está aquí, ¿no? Sí Pues... Ahí está el soplete, pero... No hay salida, ¿eh? Por aquí ¿Y habrá algo, tío? No hay nada A lo mejor tengo que esperar a que... Hija de puta, tío No podemos escaparnos de ella Joder, ¿y por dónde voy yo ahora? A ver si aquí puedo... Usar esto de alguna manera No, no puedo Simplemente quizás tengo que esperar aquí Que se vaya, pero... No sé exactamente cómo pasar de esto Porque ahora mismo estamos acorralados Y no podemos salir Parece que se está yendo, ¿eh? No, no, no Todavía no se va, ¿eh? A lo mejor no se va en ningún momento Viene, viene, viene ¿Y cómo coño la paro, tío? Nada, no hay manera de pararla No sé exactamente qué habrá que hacer Persecución Busca un escondite para evitar enfrentarte a ella Vale, pues creo que simplemente tenemos que buscar Un escondite y esperar a que se vaya, ¿no? Creo que el mejor sitio es aquí, ¿eh? Aquí... Seguro que no nos pilla Vamos a ver qué hace Da mucho... Mucho cague, ¿eh? Qué bien hecho Hola Pues... Claro Lo que queremos hacer es Escaparnos de tu mansión Hija de perra Joder, que viene otra vez La puta esta No creo que se asome hasta aquí, ¿no? Creo que no Se ha ido para allá Venga, vámonos, vámonos, vámonos Vale, vale, vale Era esto Perfecto Pues vámonos por aquí No podemos salir por ahí Ni por aquí Ni por aquí tampoco, entonces Hay que esperar quizás a que abra esa puerta a ella o algo así Tenemos el mapa Estas dos puertas están cerradas Está aquí, ¿no? Sí Qué hija de perra La tía esta Vale, nos abre la puerta No sé si ir detrás O si, ahora está cerrada Ahora está cerrada Pues entonces no sé No tengo ni idea de... De qué hay que hacer, ¿eh? ¿Esto lo podemos usar ahora? Ahora sí, vale Ahora sí nos deja Hay que intentar buscar la forma esa de la araña No sé si por aquí Así, así Parece que Así va a ser Joder, si ya está, ¿no? Ah, vale Tengo que darle a aceptar Vale Así quizás Vale, así nos vale Que nos abre aquí una puerta Vámonos Que no me fío ni un pelo de la tía esta Esto no me da buena espina, ¿eh? Esto no me da ninguna buena espina Vale, aquí es donde estaba la niña antes Porque nosotros hemos pasado por allí Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí la hija de perra Uah, ¿nos ha visto? Creo que no Según nos cuenta Parece como que Nosotros estamos Haciéndole un feo Por aquí no nos ve Como que nos ha ayudado Nos ha tratado como una Miembro de su familia Y nosotros no estamos correspondiendo como Como se merecen No sé si ahí Joder, no sé si salir corriendo O quedarme aquí Creo que debería salir corriendo No, se va, se va Se va, no Vuelve, vuelve Vale, entonces sí que habrá que irse Si vuelve Es porque habrá que aprovechar El momento en el que está por detrás Para irse Vámonos, vámonos Vale, vale Se lo hemos colado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, se ha caído aquí algo Parece ser parte de algún tipo de maquinaria No puedo cogerlo Vale, una niña y Uy, ¿qué ha pasado? Se ha ido la luz Mierda Mierda, mierda, mierda Hija de puta, tío ¿Qué guapo que está el juego, tío? Está guapísimo Vale, se acabó la cinta Como hemos visto Pues han cogido a Mia Me imagino que habrá que ir a A rescatarla Vamos por aquí, por ejemplo Más munición Esto no lo podemos abrir Con la ganzúa, quizás Sí Vale, aquí hemos cogido munición, ¿no? ¿Esta cinta de vídeo la puedo quitar? Creo que sí Ya la hemos visto para que la quiero No me deja Bueno, pues Vamos a seguir Vale, toda esta zona no la hemos investigado Vamos a ver qué hay por aquí Fluido químico Aquí unas escaleras que están rotas Y aquí está el baño Estatua de madera Vale, esto ya sé yo el parro que es Por aquí no hay nada Moneda antigua Aquí hay más cosas Es un montón de No quiero ni saberlo ¡Hijo de puta! Se le está recuperando la cabeza Aquí hay que salir corriendo Y no sé hacia dónde, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! Hay que intentar despistarlo Si me agacho aquí Creo que lo podemos despistar, ¿eh? Que va, nos ha visto Por aquí Vamos por aquí a ver ¿Hasta aquí no sigue o no? Creo que hasta aquí no nos sigue, ¿eh? Pero además tenemos un objeto Que nos va a servir para Para colocarlo aquí abajo Aquí Creo que era aquí O a lo mejor no Tendrá esto forma de águila De alguna manera Sí, 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 sí Aquí está Vale, a ver qué nos dan por aquí Ah, vale Se abre una puerta Se abre una puerta Y se sigue escuchando al puto Jack, tío Que nos está siguiendo Y accedemos a una nueva zona A ver si llegamos a algún punto de guardado Que estoy ya cansadillo Y quisiera ya parar Vale, estamos como en una zona Escondida de la casa, ¿no? ¿Y habrá algo? No Munición Coño, que se oye, tío Pastillas, estimulantes Fluido químico Ya no nos cabe en el inventario Esta puerta está cerrada Tío, la cinta esta no la podemos tirar ¿Para qué quiero la cinta, tío? No me deja descartarla Lo que sí podemos hacer es combinar la pólvora Con el fluido químico No, pero no conseguimos espacio Pues sí, no Más munición Aquí no hay nada Y... Tenemos que volver Por donde hemos venido No, hay una puerta Vale, aquí necesitaríamos una ganzúa A ver qué dice esto No se puede leer, sí Marido y mujer de vacaciones El exmarido fue un éxito O sea, el marido fue un éxito Es el número 12 Por desgracia la mujer no lo fue Así que nos deshacemos de ella Se ve que están haciendo experimentos Con gente que viene aquí de vacaciones, ¿no? 7 de julio Tres colegialas Están todas podridas Lucas es un idiota 13 de agosto Vagabundo Se transformó en tres días Es el número 13 Esto es lo que hemos visto antes Que algunos se transforman Y otros mueren Diría que lo ha dibujado un niño Ah, mira Es mía, ¿no? Han dibujado a mía Vale, por aquí no hay nada Eh, sí, sí hay algo Moneda antigua Aquí ya sí que no hay nada Esto se puede abrir Hay, gusanos Esto no me sirve de nada Deben ser las víctimas Estos son los que Los que se acaban perdiendo por esta zona Y experimentan con ellos Hostias Y esto Se empieza a poner ¡Qué asco! ¡Dios! El hijo puta de este ¿Se puede matar o qué? ¡Uah! No me acuerdo yo Estos creo que los mataban Sí, sí, sí Se mueren Ahora Muerte Qué guapo tío Qué guapo está el juego Vamos a seguir por aquí Además no te abruma con enemigos ¿No? Es un juego que Cada aparición de enemigos Está muy bien trabajada Para que te dé Te dé un susto O te sorprenda Vale, estamos en una zona súper amplia A ver aquí Mira, aquí podemos guardar Vale, pues voy a guardar Voy a dejar aquí los objetos Y ya sí que Bueno, la munición La voy a dejar aquí Esto No me sirve Esto Lo voy a dejar Y así estamos bien Las pastillas estas Medicina que agudiza Los sentidos temporalmente Lo que permita detectar objetos Con facilidad Yo esto no sé si lo llegaré a usar No, pero no me ocupa inventario Realmente me ocupa un espacio de objeto Equipable Bueno, tampoco Así que no lo voy a usar ¿Qué hay, tío? Esos cerdos Vale, esta es querida Kurni Esos cerdos me están buscando Pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar Para salir tienes que encontrar los relieves Con forma de cabeza de perro Claro Vi una en la sala de disecciones subterránea Vale, pues ahí tenemos que ir Consíguela Es la única forma de salir de aquí Hay aquí más cosas, ¿eh? Debe ser esa porquería que me obligan a comer Si voy a morir Al menos me gustaría luchar hasta el final Voy a hacerme con esa escopeta Que vi en la sala de recreo Y van a pagar por lo que me han hecho Tienes que salir de aquí Y te quiero Kurni Vale Vamos a ver si hay algo más Antes de guardar Aquí puede haber algo Sí Medicamento Tenemos ya un montón Así que voy a guardar Aquí Este Que por cierto Parece más fuerte Este te recupera Al completo El otro no Vale Pues vamos a guardar Y voy dejando por aquí Esta partida Llevamos ya A ver cuánto llevamos Cuando guarde Llevamos una hora y media Pues este vídeo Tan largo que acabo de hacer Lo divido en tres Y así tenemos Vídeos para más días En el canal Y nada Nos vemos En la siguiente partidilla De esta serie Espero que os guste Que en este Que en este canal Sé que hay muchos Que jugáis a Dead by Daylight Y os gusta este tipo De juegos de terror Y nada Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!